Tenemos la voluntad del municipio, como es costumbre, rendir un justo homenaje y reconocimiento a las mujeres vecinales que a veces hacen un trabajo que no se visualiza y nuestra Secretaría de Planificación tiene la voluntad con todo el esquema de participación vecinal y ciudadana de tomar esta voluntad con la postulación que hacen centros vecinales o algunas organizaciones no gubernamentales y que trabajan también en las redes con votaciones directas para que se haga un reconocimiento justo de méritos, así que bueno, vamos a estar acompañando toda esta actividad que yo creo que es un reconocimiento que debe hacer el municipio a nuestras valientes, generosas y solidarias mujeres. Sí, la verdad que muchas de ellas hacen un trabajo muy silencioso en territorio y creo que es importante reconocerlos, por eso para nosotros esta forma participativa a través de las redes es muy importante, son postuladas por distintas instituciones y bueno, han tenido gran votación, hubo 26 postuladas, de ellas reconocemos a 12 y lo importante es esto, dar a conocer qué actividad realizan. Muchas dedicadas al tema social, al tema de la salud y deportivo, creo que la contención de niños, de adultos mayores es una de las problemáticas a las que ellas más acompañan.